Pero por lo pronto con ese arranco, ¿se tendría que ir, Osorio? Buenas noches. No sé, no la presentó después del 7-0 ante la selección chilena, que fue otra cosa, ¿no? Escandalosa hace un poco más de un año. Yo sí creo que tiene que rendir cuentas a la gente a la que tiene que explicarle por qué toma las decisiones que toma y por qué no está consiguiendo que la selección, ni esta que es la B, ni la A, funcionen como deberían funcionar, de acuerdo al material futbolístico con el que cuenta. No se le va a pedir que compita con las grandes potencias, pero tampoco es posible que se le permita así nada más impunemente que tengas fracasos como este, rotundo, en la Copa Oro. La verdad es un fracaso. Sin embargo, fue contratado de cara a la eliminatoria para el Mundial. A mí me parece que no creo que sería lo correcto. Ahora, no sé de dónde echarían mano para corregir el problema que en este momento está viviendo la selección. Bueno, las dos representaciones, ¿no? Porque es una falta de funcionamiento y volvemos a lo mismo, no tanto de resultados, pero este, pues sí, se tiene que entender que derrote Jamaica como fracaso. Yo simplemente como antecedente puedo mencionar el caso de Hugo Sánchez. No consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos y lo dejaron de lado. El señor Osorio hoy tenía que rendir otro tipo de cuentas. No quiero entrar en detalles ni en comparaciones. Sí menciono lo de Hugo porque a mí me parece que con el señor Osorio hemos sido muy benévolos. Muy benévolos porque es un gran tipo, porque es muy respetuoso, caballero, pero nos olvidamos de que él es el director técnico de la selección y hay que analizar lo que es como director técnico de la selección. Si alguien tiene que renunciar es el que lo trajo. A tú vas más allá. Claro que lo trajo el señor. El señor es un entrenador que tiene su idea y su manera de trabajar. Y ante esta idea y esta manera de trabajar, obviamente no combina con lo que es este grupo y con lo que podría dar este grupo. Y entonces yo, que al final de cuentas es para la gente este programa, yo le diría a la gente que ni se angustien ni absolutamente pasa nada.